Música Estamos con la doctora Claudia Patricia Marín, la gerente de la EF de San Juan Díos de Marinilla y nos va a contar acerca del evento del día de hoy que es el Festival por la Salud de los Jóvenes. Doctora Claudia, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, nuestro festival hoy se llama Un Parche por la Vida porque partió de las necesidades e iniciativas de nuestros jóvenes, de las inquietudes que hemos canalizado con ellos a través de las diferentes brigadas que hemos realizado en barrios, veredas y colegios. Convocamos a todos los líderes de todas las organizaciones juveniles municipales y a partir de ahí hicimos una lista de chequeo de cuáles serían las actividades con las que deberíamos contar en ese día para que se tornaran interesantes para los jóvenes y con la finalidad de que ellos pudieran venir a aprovechar todas las actividades de promoción y prevención. Música Bueno, pues aparte de todo es muy importante que los jóvenes se vinculen a programas como este, en donde en una semana del joven no solamente se preocupen como por la diversión, sino también le den un espacio a la salud, a muchas cosas que pueden estar muy vinculadas con su vida cotidiana, con su forma de ser y que pueden pues influir en su comportamiento. Música Básicamente nosotros somos encargados de realizar actividades de promoción y prevención y educación en la comunidad de Marinilla, junto con el programa de APS. Básicamente estamos trabajando en cuatro áreas en esta comunidad que son la salud infantil, la salud sexual y reproductiva, la salud oral y la nutrición infantil. El día de hoy estamos en una actividad de educación en la jornada del joven. Entonces en este stand estamos los ocho grupos, los ocho participantes del grupo y pues yo que soy la encargada de liderarlos, estamos hablando básicamente de cuatro temas en este caso. Entonces están las infecciones de transmisión sexual, estamos hablando de las infecciones más prevalentes, cuáles son los cuidados que deben de tener los medios de transmisión y la protección que se requiere. Frente a los controles prenatales, la importancia de estos, qué se le hace a la materna cuando ingresa al control prenatal y los beneficios para ella y para su bebé. Ya en el tema de hábitos de vida saludables para los jóvenes, la importancia de que llenen los hábitos de vida saludables en su vida, de que tengan pues una salud a nivel social, mental y en el tema de derechos sexuales y reproductivos, hablarles de que tienen este tipo de derechos, de que los deben exigir y así favorecer su salud sexual. Y en el tema de efectos de las drogas en la salud oral, hablarles de los principales tipos de drogas que existen y los efectos que estos hacen negativos a nivel de su salud oral. El día de hoy vengo con mis compañeros presentando un poco sobre la temática de drogodependencia y consumo de sustancias. Para el día de hoy establecimos cuatro grupos en los cuales se va a hablar sobre sustancias estimulantes del sistema nervioso central, vamos a hablar sobre sustancias depresoras del sistema nervioso central, también vamos a hablar sobre el consumo de hongos, de anfetaminas, vamos a hablar sobre el consumo de popper, de alucinógenos y otros medicamentos y drogas más comunes como son el alcohol, el cigarrillo y el consumo de bebidas energizantes que muchas veces no son muy consideradas como medicamentos o como drogas para el consumo y para el abuso. Hoy vengo con mis compañeros hablando de todos estos temas, estamos recibiendo a personas de todas las edades y muy especialmente a los jóvenes que pueden estar expuestos al consumo de estas sustancias. Es importante este tema en el día de hoy porque los jóvenes actualmente están aumentando el consumo de sustancias como la cocaína, el éxtasis, el alcohol, el cigarrillo y también están aumentando el consumo de la heroína y muchas veces están tomando esto como un juego, como una forma de entablar una amistad, una relación con otras personas o como para aumentar el rendimiento académico y para aumentar el rendimiento de las fiestas y en los lugares en los cuales frecuentan los jóvenes de nuestra sociedad y en este caso de nuestro pueblo marinilla, ¿cierto? Me parece muy importante este trabajo porque lo estamos haciendo jóvenes, jóvenes que también tenemos experiencia y que pronto en algún momento uno puede estar en contacto con estas sustancias y puede dar una mejor orientación a toda la población de Marinilla. Muy contentos de estar acá en el Hospital San Juan de Dios de Marinilla en el marco de la Semana Joven 2012, hoy con el SOS Joven porque los jóvenes son también nuestro compromiso. La Oficina de Desarrollo Social del municipio acompaña todos estos procesos juveniles, tenemos la coordinación del Plan Integral de Atención al Joven y es nuestra responsabilidad año tras año la coordinación de la Semana de la Juventud. En este año hemos contratado a la Corporación Teatro Girante quien en cabeza de ellos está toda la logística, la organización, el trabajo con todo este tema de la Semana Joven y creo que lo han hecho muy bien, a ellos un reconocimiento y estamos pues todas las dependencias del municipio acompañando esta actividad con los jóvenes en Marinilla. La Policía Nacional, Policía Comunitaria, hoy nos estamos vinculando en esta intervención joven con el fin de generar espacios lúdicos, recreativos para los jóvenes, espacios sanos. En sí nosotros estamos generando obviamente el espacio de generarle una oportunidad a estos jóvenes, un espacio educativo, de recreación, espacio de trabajo. Aprovechando este espacio, la policía quiere generarle a la comunidad joven un cambio bien común para que tengan un mejor mañana. La idea es que el Hospital San Juan de Dios de Marinilla se quiere proyectar hacia los jóvenes y también promover los servicios amigables para los jóvenes, o sea desde la parte de la salud visual, la salud oral, la salud mental, también de la parte de la salud sexual y reproductiva, desde la parte de la promoción y prevención hacia los y las jóvenes de nuestro municipio de Marinilla. Ya que en los jóvenes se presentan muchos factores de riesgo como la drogadicción, el alcoholismo, embarazos no planeados. Entonces nos parece importante desde estos espacios promover y también generar prevención en los y las jóvenes del municipio. Y que más en este marco de Semana Joven generar esta propuesta. Hay algo muy importante en este festival y es que van a quedar dos productos. El primero es que se va a aplicar un instrumento, que es una encuesta. A través de esta encuesta vamos a identificar cuál es el estado de salud de nuestros jóvenes, pero desde la perspectiva de ellos, es decir, desde el sentir de ellos, desde las vivencias de ellos, no lo que creemos normalmente nosotros, que simplemente los problemas de los jóvenes son alcoholismo, embarazo en adolescente, drogadicción. Pero no, puede ser que esto sea la consecuencia de otras situaciones que tenemos que trabajar nosotros más, como la convivencia en familia, proyectos de vida, entre otros. Y la otra parte que nosotros vamos a trabajar, que es muy importante en este festival, es un tamizaje. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!